Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. CordilleraFM.com presenta, entre nosotros, una producción general de Carlos Prito Productions. CordilleraFM.com Su espacio entre nosotros, lunes, lunes de lloradera, lunes de celebración, lunes de pensar, sentarse a pensar los nuevos esquemas para desarrollar una política satisfactoria y que dé al trate con que usted podría ser el próximo regidor o el próximo delegado municipal. Nosotros de los coviejos, porque somos unos coviejos, le dimos una predicción tanto a Ramón Marte como al gringo y se la dimos también a Willy Cepede, pero Willy Cepede parece que cogió el ritmo, ¿verdad? Y salió triunfal, pero Ramón Marte pensó que con su familia podría volver a dirigir los destinos de Arroyo Toro. El gringo, con una prepotencia que yo lo desconozco, pensó que era el majimbe en los quemados y se lo llevaron con rana. Saludos Jorge Rafael. Saludos Carlos, saludo pueblo de Bonao, país y todo el Cibao que a través de CordilleraFM está con nosotros. Todos los días de 12 a 1 de la tarde, como usted acaba de decir, ayer fue un día de la primaria del PRM, donde hubo muchas sorpresas, muchas sorpresas, porque nadie pensaba lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar todavía, porque ahora es que falta. Mañana falta también los candidatos a diputados y a senadores de esta provincia y de todo el país. Pero espero que esto les sirva de carmiento a muchos directores municipales lo que pasó en Arroyo Toro Mas y Pedro y en los quemados. Dos directores fueron desplazados por otros candidatos de su mismo partido, otros candidatos de su mismo partido. En los quemados pasó José Luis y el gringo pasó a otra etapa ahora mismo. Sí, a otra etapa ahí en Arroyo Toro Mas y Pedro, Edi Rosario se llevó a Ramón Marte. Ahí yo le mandé una foto de esa candidatura de Arroyo Toro Mas y Pedro. Mire ahí donde Edi le lleva a Ramón Marte, donde también que estaba pirando mi amigo Cheche. Súbalo un poquito, ahí está Cheche y Dottel también, donde Edi se alzó con el triunfo por el partido Revolucionario Moderno. Mi amigo Edi Abreu, éjalo ahí, Edi es el candidato. Ahora que falta más, vamos porque ahora se van a enfrentar partido a partido ahora. Sí, fue una contienda entre amigos, entre compañeros, pero ahora viene la enemidad, ahora van a enfrentarse titanes. Por lo tanto, el PRM debe ser cauto a partir de ya, porque lo que viene, primero van a tener que enfrentar al candidato opositor, ¿verdad? Y segundo, enfrentar a eso de conforme, a su propio compañero, que cuando viene a ver, le hacen una campaña rara, en contra, para que se lo lleven con rana. Bueno, ya Edi tiene que estar llamando a Ramón, a Ramón, a Cheche y a Dottel. Porque si no hay unión, pierden, tienen que estar unidos, esos cuatro candidatos que fueron por una contienda, si no se unen, Carlos, ahora, que viene el 10 de febrero. Dottel, Dottel no es de Arroyo Toro, pero ya él se ha robado la nacionalidad de ahí, de Arroyo Toro, ya, ya el candidato, digo candidato no, ya él pertenece a esa comunidad, yo el Dottel, dalo ahí. Pero eso afectó mucho a Dottel, porque, eh, mucha, mucho, yo que participé en muchos eventos deportivos que él patrocinó, escuchaba a muchos fanáticos decir que no podían votar por una persona que no era de allá, aunque ha hecho vida en Arroyo Toro, pero que no podían, no podían votar por alguien que no era de allá. No, porque usted sabe que en los campos todo el mundo conoce a todo el mundo, entonces es una realidad. Yo no voy a votar por uno que no es de mi comunidad, porque yo no sé, yo prefiero votar por el que yo conozco, que a ver que yo no conozco, pero tienen que unirse, como así puede, tiene que pasar en los quemados. Este muchacho que le ganó al gringo, ¿verdad? Tiene que llamar al gringo, le dice, mira, yo te necesito. Yo, oye, yo no sé tú, pero yo en mi recorrido que hice en la mañana. Gracias. 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 Oye. Oye. Un dirigente de comunicación del PRM me dice que si yo no escuché el programa de Tony Polanco en la mañana. Oye. Yo no escucho programa de bonao. Mírela ahí, la candidata Agni de Jesús y Heidi Abreu Reyes ¿Ah, salió candidata ella? Sí Ahí está en la dosis, mírela ahí Agni de Jesús y Heidi Abreu Reyes Agni la de abajo, que usted acaba de decir la denuncia, una denuncia fuerte que la directiva del PRM tiene que ponerle atención a esa denuncia, acaba de decir mi compañero y ellos tienen que saberlo Es que ellos tienen que saberlo porque yo vivo aquí en Molao y cuando voy a Jumar lo primero que me dicen es eso pero es servicial eso no se le puede quitar No, no, yo la conozco Una muchacha que tiene un trabajo social Sí, pero pero la bendita droga la está jodiendo Y eso que usted acaba de decir que a ella le gusta esa cosa eso es difícil usted escalar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Consejo comerciales para en breve regresar con más informaciones Recuerda que llegamos gracias también a Manboy Pintura Manboy Pintura Estamos ubicados ahí mismo en la calle Profesor Juan Bosch Número 1 detrás de la parada de Santiago aquí mismo en Bonao donde hacemos tu pintura automotriz y tu pintura para tu casa Manboy Pintura Servicio a domicilio con su teléfono 809-525-7276 y el 829-641-7276 Manboy Pintura Para darte un servicio bueno con mucha calidad Gracias a Dios que ya tenemos Los Ibao Gas Cuando lo echo en Los Ibao me rinde mucho más Y es que todo el mundo ya prefiere Los Ibao Gas Los Ibao Los Ibao Gas Los Ibao Los Ibao Gas Me lo llenan bien llenito y me rinde más Los Ibao Los Ibao Gas Los Ibao Gas Servicio y seriedad probada Autopista Duarte kilómetro noventa y tres La Ceiba Bonao 809-296-6857 Pa' que te rinda más Los Ibao Gas Ya abrió sus puertas la nueva sucursal de pica pollo La Fritura El King de la Huasacaca En la avenida profesor Juan Bos Antigua Avenida Libertad Esquina Quisqueya al lado de Moreno Batería Pica pollo La Fritura Trujiente Calientito Sabroso Servicios de pica pollo Pechurina Con papas o tostones y el sabor del mejor jugo de toda la región Jugos Papillé Recuerda que estamos también en nuestro local uno de la calle Dominicana frente al colmado Los Muchachos y el local dos en la privada al lado del super colmado Leo Pica pollo La Fritura Creciendo de la mano con su pueblo Con servicio a domicilio Llamando al ocho cero nueve siete siete cinco sesenta y cinco cincuenta y dos Ilumina tu vida con una saludable sonrisa Visita tu centro de especialidades odontológicas Dental Plamed con las mejores de las atenciones de nuestro staff de especialistas Tu salud bucal es importante porque sonreír es vivir La sonrisa que imaginas ya no será un sueño Nuestro mayor deseo es ver en tu rostro una sonrisa de blancura y felicidad Más información al ocho cero nueve cinco veinticinco sesenta y cinco veinticuatro y ocho cero nueve cinco veinticinco veintiséis setenta y tres en Monseñor Noel y otras provincias Dental Plamed es familia es solución El desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus autoridades En Arroyo Toro Masipedro Ramón Martes realiza una gestión que impacta en el bienestar de la gente Premios a estudiantes meritorios construcción y reparación de viviendas badenes en áreas críticas canaletas Ramón Martes escucha a su gente con asistencia remozamiento de las iglesias Altagracia y Milagrosa reconstrucción del Club Los Bleos parque infantil gimnasio y cancha deportiva El alcalde continuará eficiente en la recogida de basura y seguirá visitando funcionarios en procura de obras para el distrito Ramón Martes siempre asistiendo embarazadas construcción de nichos fiel luchador de la mano con su comunidad y seguirá la gran gestión acompañado de un servicial equipo humano Arroyo Toro Masipedro continuará su desarrollo con el licenciado Ramón Martes por la juventud por el PRM y un bonao mejor Ariel Vestance tu regidor 2024-2028 siempre contigo tu regidor Ariel Vestance por el PRM por la fuerza del pueblo Carlos Olivo tu regidor honestidad integridad compromiso un hombre joven un hombre que si sabe de municipalidad Carlos Olivo 2024-2028 por la fuerza del pueblo tu regidor para una buena representación en el ayuntamiento de Bonao Francisco Plasencia no es solo el regidor que queremos es el que necesitamos por el deporte por el ornato por la limpieza por ti por Bonao Francisco Plasencia el PLA regidor 2024-2028 partido reformista social cristiano para mantener una buena salud a seis de seis todos los días doctor Cristian Guillén cirujano ortopedad traumatólogo ortopedad infantil medicina deportiva estamos en la clínica San Antonio a partir de las ocho de la mañana a doce del mediodía y a lo de la tarde a seis de la tarde doctor Cristian Guillén Javier Lee un regidor cerca de ti llegando a las comunidades construyendo parques infantiles en educación y deporte la institucionalidad del municipio de Bonao seguridad bayas badene Javier Lee un regidor de la fuerza del pueblo 2024-2028 siempre cerca de ti National English Institute la excelencia del idioma inglés tiene ofertas de inscripción al dos por uno estudia y aprende inglés en el instituto más moderno y de mayor calidad cursos regulares e intensivos en horarios de mañana tarde noche y sabatino inscríbete hoy mismo National English Institute calle Santa Teresa número 38 próximo a la urbanización de los maestros Bonao 809-525-78 por la cultura y el desarrollo Maribel Veló tu diputada 2024-2028 tu voz en el congreso por el partido de acción liberal PAR y el partido revolucionario moderno PRM en Monseñor Noel Maribel Veló tu diputada 2024-2028 con Osiris Martínez se gana un director por Jumabé Jucar 2024-2028 por el PRM con Osiris Martínez se gana aprovecha el 50% de descuento en todas las inscripciones que tiene USA English School inscríbete ahora cursos regulares cursos especiales cursos intensivos USA English School USA English School el cupo es limitado infórmate al teléfono 809-296-2359 calle Duarte 66 al frente de la OPA Bien, hemos regresado y hemos estado observando con mucha paciencia tal cual lo lleva nuestro amigo y regidor Javier Liz viene siendo como la hormiguita tú sabes en Estados Unidos en Nueva York específicamente las ratas hay una hay una plaga de ratas en Nueva York enorme y se han ido han ido creciendo abundantemente ya están inundando los hogares los hogares de Nueva York los supermercados y imagínate tú donde quiera que ellos creen que hay comida ahí están entonces así está pasando con las obras que viene realizando el regidor Javier Liz que parece que pareciera si fuese un un alcalde o un diretor municipal mire yo que tengo la oportunidad de ir a esa comunidad y ver las obras que Javier Liz está construyendo vamos a presentar hoy la de Caribe la de Caribe y yo mañana tengo que ir a verle otra vez a grabar esas obras porque también está haciendo una en el verde como el que va a Payujo una pequeña plaza para que los moradores de ahí se puedan divertir coger un poquito de fresco tener la facilidad de reunirse porque en los campos hay siempre los moradores se reúnen para hablar para en la noche mayormente y Javier Liz es como usted acaba de decir en todos los campos ha ponido sin ser alcalde Carlos un granito de arena sin ser alcalde pero lo que yo no me explico es por ejemplo el yujo por ejemplo el yujo tiene tres empresas nacionales y esas esas empresas solamente le están trayendo recursos a esa a esa comunidad y no están invirtiendo nada en ella tres empresas no hay hay más porque ahí está la más grande de todas Falcondo pero Falcondo prácticamente ha hecho todo eso pero usted sabe que impacto directo Falcondo impacto directo pero colabora colabora bastante con la comunidad pero por ejemplo don pollo don pollo allá está don pollo ahí está hay tres tres grandes empresas que creo que también pollo y pollo si pollo si va está ahí también don pollo y oímos que está también creo que el lado bon está por ahí el lado bon está por ahí por la comunidad caribe el verde y el yujo en esa comunidad tres empresas de grandes capitales que solamente están sacando de ahí no están llevando nada vamos a escuchar a Javier lo que nos dice sobre la obra que está haciendo o que casi ya está en término en caribe vamos a darle audio señor director esta obra aquí en caribe háblame un poco de ella como siempre yo siempre agradezco a Dios claro por su facilidad de poder dirigirme a la gente y a ver en especial para la gente a mí me encanta esta zona y frecuento mucho este camino tanto para el yujo y siempre que pasaba por aquí veía aclomerada mucha gente aquí en diferentes actividades hay un día yo tengo que hacer algo ahí algo y tengo que hacer algo ahí hace unos 21 días ¿verdad? 21 días 21 días sí el sábado pasé por aquí y me detengo y le pregunto a los muchachos ¿de quién es esto? es de la comunidad sí podemos hacer lo que sea lo que no es que esto es Paco Rico para no yo no me perdí eso entonces él me recocó Ramón y yo voy a hacer algo aquí ellos lo cogieron según ellos lo cogieron a Checha uno más que viene aquí a ofrecer eso fue el sábado en la mañana el domingo en la mañana yo vine un afein y me di y el lunes a la mañana lo mantienen aquí y el martes ya vamos a trabajar y ya la hora da la punta de pintura nada más y para mí es una de las cosas más bonitas más importantes que yo he hecho de tantas que yo he hecho que son importantes porque yo siempre he dicho la función de un funcionario no está en hacer cosas grandes sino cosas importantes y lo importante no tiene nada que ver con el valor de las cosas sino con con el uso con la facilidad con las cosas buenas que esto le puede llevar la alegría a la comunidad a una comunidad y yo creo que esto de alguna manera va a contribuir para que la gente aquí tenga un lugar más o menos donde venir sentirse relajado después de un día fuerte de trabajo y sentarse aquí con una mano de domino comerse un chucharrón donde Dante y verse una fría donde Ramón no es una de las mejores no es de lo peor que le puede pasar a uno después de un día de trabajo y esa es la idea es llevarle a cada rincón del municipio un medio en el que pueda disfrutar un momento de alegría y si no de alegría de pasimiento y de relajación ¿el nombre es suyo? Ramón Bolívar Ruiz Ramón Bolívar Ruiz ¿cómo usted se siente a ver este embellecimiento de esta pequeña obra? lo sentimos bien como decía el señor Eribe ahorita nosotros ponemos como un relajo yo estaba aquí tomando y cuando he llegado yo le dije al hijo me digo que son políticos hablan de mierda como son todos los políticos nos hablan de mierda aquí no lo tuve y ahí viene un sábado el domingo y el lunes y el lunes y el lunes los materiales aquí ya tú sabes nos sentimos bien gracias a la comunidad entera estamos ¿y qué tú sentiste cuando lo viste el lunes marcando ya trabajando? no pensamos que un profundo a presentar a por la cosa de verdad entonces cuando viene un sábado y el domingo y ya el lunes y el lunes ya está con los materiales y marcando pensamos gracias y mira ya la obra está a punto ya la madre pintura gracias a Dios y el señor Javier dice Cresencio muy honro y me dice Julilo ¿cómo usted siente a ver ya este embellecimiento de estas plazas? nos sentamos bien halagados porque es una de la gente que no ofrece y no dice promesa es hecho que hace mire hoy como estamos en este bello parque gozando y todavía no hay nada por la inauguración que va a ser fuerte gracias a Dios y a Javier Lee y es para adelante Javier Lee nunca puede dejar de ir para adelante porque es un hombre que resuelve no como los otros que no mata bueno ahí está no eso está lindo Carlos lindo usted vea para que vea cómo está eso de hermoso de bello eso está lindo Carlos lindo y la mire y la luces que tiene son luces solares con el sol se carga con el sol y de la noche eso está ahí que parece de día es una pequeña es una pequeña plaza esa placita fue por donde en una ocasión que estuvimos haciendo un trabajo por allá pasamos y vimos a esa misma ahí mismo ya ya está así así mismo está no me digas esa misma por ahí no había nada 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 por eso fue en dos días que hicieron eso eso está hermoso wow mira eso está hermoso fíjate fíjate una cosa prácticamente esa obra se hizo con nada la inversión económica podríamos decir que que no es nada porque la propia comunidad aportó porque donde donde diablos se llevan los malditos ingenieros se llevan todos los cuartos de cosas sencillísimas porque ahí hay mira ahí nosotros tenemos uno una construcción de unos badenes embolados que esos badenes lo que cuestan son ochenta mil pesos oiga originalmente ochenta mil pesos pero tú te metes un ingeniero te metes un otro como se llaman los otros que que dibujan los bañiles y todo eso no los bañiles no los que dibujan pintor entonces no varillero que te dicen no sé y cual es lo que dice arquitecto los arquitectos lo dice ingeniero y se llevan todos los cuatro entonces es una obra que te cuesta ochenta y cinco mil pesos se mete a un millón y doscientos mil y trescientos mil y está caro un badén ochenta y cinco mil está caro es lo que yo no entiendo ahí no se fueron yo diría ni cien mil pesos no yo creo que no en esa construcción y lo importante y mira lo bello que está ahí lo contento que está la comunidad y lo importante Carlos es que un regidor lo que gana son noventa mil pesos y de ese suerdo Javier está construyendo pequeñas obras son noventa mil noventa mil pesos le sale yo creo que le sale un chismada no porque tú sabes que no es beneficiado porque cuando tú eres aliado porque estos malditos regidores de nosotros nunca tienen un chel en los vecinos tú le dices dale cien pesos ahí para tú hay que dar por gasolina no quiero decir la palabra y entonces no que yo no tengo un chel no quiero llegar ahí porque y es que los regidores de usted como usted dijo de usted que son suyos del partido del PRM ganan noventa mil pesos más desempleo que le dé el alcalde más órdenes de compra más combustible se meten a su bien dinerito los del PRM a ciento y pico se meten claro claro y por qué que son tan tramposos entonces porque es que yo no me explico por qué que son tan tramposos porque son malos entonces cuando míralo ahí ahí va mucho para afuera ya sí va mucho para afuera de la sala capitulada creo que además quedan tres o dos y cuidado cuando viene a ver porque esto es que ellos son candidatos ahora ahora que son candidatos no que son regidores es candidato ahora ellos van a enfrentarse a los otros partidos de esos trece regidores que lleva el PRM van a pasar por lo menos seis o siete seis o siete mira déjame dar esta información dice Germán Luis Almonte Gómez que sí él puede confirmar que la muchachita mete mucha droga ay claro pero no Germán pero eso es calo es una denuncia grave eso es el que la está diciendo eso es dice Germán déjeme ver él testifica que la muchachita mete de droga dice eso si es verdad Germán pero esa información está fuerte y quiero saludar y quiero saludar a mi hermano Manuel Brito que nos está viendo y a como se llama a Melo Melo a David Melo y Gerardo que está ahí Gerardo que está ahí Gerardo Gerardo Antonio Polanco Rodríguez ahí está ese Gerardo veía Gerardo en mucho movimiento ayer ayer en la en la en el asunto este de las votaciones no sé si estuvo ahí distribuyendo algún dinerito yo creo que está apoyando ayer estuvo apoyando ayer si creo que está apoyando ayer y ayer muchacho joven bueno es bueno que en la sala capitular llega un nuevo dinamismo gente joven gente con cara distinta a la política porque la política tiene que ir cambiando esos políticos viejos ya tienen que irse para la casa y dejar los jóvenes para que la política a ver si cambia coge otro giro distinto muchas veces esos jóvenes lo compran fácil los alcaldes compran a esos jóvenes fácil como va a ser si tiene una mentalidad débil aman su partido no quieren perjudicar al partido y apoyan todas las envergoncerías lo que está pasando en la cámara de senado y la cámara de diputados que es completamente parremeísta y no pueden decirle que no al presidente cuando necesita préstamo no pueden decirle que no y préstamo y préstamo bien y préstamo mira yo quiero quiero hacerle un llamado a medio ambiente en especial en especial a niño fermín que es eh eh vaina de los haitianos que es lo que es de migración si si creo que algo así eh quiero hacerle un llamado mira en mira hace poco me parece que fue en esta misma semana en la pasada semana que vino vino la gente vinieron la gente de migración aquí y se llevaron 118 haitianos de la comunidad de blanco solo de blanco solo de blanco 118 haitianos en esto en esto tiene que ver niño fermín porque niño fermín es eh eh como que director de embonao si pertenece pertenece si a al área de migración de migración entonces el llamado yo quiero hacérselo a medio ambiente aquí en bonao y a niño fermín porque hay en blanco una banda de haitianos entre haitianos dominicano que invadieron uno terreno y lo han despredado lo han despredado en la zona de arroyo arroyo del pino entonces eso eso según me informan está eh próximo a la cabaña al monte en río blanco entonces el medio ambiente debe meterse en eso que da mano de arena ahí que le competen pero es que ahí que da mano de arena porque ahí que tienen que competirle a ellos porque ahí es que nacen los ríos carlos precisamente ahí nace 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 río blanco río blanco blanco sí río blanco hay otro otro como que tiene otro nombre yo no eh cuando me creo que río blanco si es el aroma de blanco río blanco entonces ahí es que yo tengo la atención cerca de la donde oye predio a la turbina de de Pinalito de 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 que tienen que competir que ponerle mucho asunto porque donde crecen los ríos que están depredando mucho mucho agricultor y ahora como usted dice haitiano con con dominicano eh hay que parar esa tala de árboles obligado en la montaña porque si la montaña se queda sin árboles los ríos se secan y el ambientalista tiene que saber eso que ahí es que nacen los 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 el agua agrífera tú sabes tú sabes lo que me sorprendió a mí que me dijeron que que migración cuando vino migración aquí a Bonao eh me informan que yo le pregunté y estaban ahí la gente de Bonao no si le si les dicen a la gente de Bonao que ellos vienen los haitianos se encontran porque ellos cobran un me dijeron no es verdad yo no sé de verdad pero la información que me brindaron cuando pregunté que si la gente de Bonao lo que lo que lo que cobran en migración estaban ahí dijeron que no que si yo le aviso a la gente de Bonao los haitianos se dispersan y se enconden porque ellos dicen que reciben un dinero de los haitianos o tienen un complot entonces como que Luis Abinadere está permitiendo esa vagabundería por lo menos en Bonao hay un complot con los con la gente de migración y los haitianos pues está dura otra noticia que pudiera la atención porque eso es vandalismo eso es vandalismo donde ustedes van a hacer un trabajo con fabulazo con fabulazo lo primero que dicen mire viene migración en Bonao y ahorita pasa a buscar lo mío pues debajo de la mesa así mismo entonces eso sucede como estaba pasando o está pasando con con medio ambiente con los el problema de los areneros su negocio que lo que están pagando no se molestan y lo que no resuelven a eso hay que meterlo preso y condenarlo y impedirle que los familiares la gente que trabaja con ellos se mueran de hambre pero la denuncia está dada esperemos que nuestro amigo niño Fermín va al casa como tenemos a Frank aquí con nosotros que Frank es relacionista público es importante un medio ambientalista aquí que le informe a Franklin Bautista lo que está pasando en Blanco que es una de las áreas más protegidas que nosotros tenemos que tener la zona de Blanco es uno de los pulmones esenciales de este país y la dirección para que después nosotros fuimos y no había nada ahí que van a ver ya están escondidos que van a ver en la como se llama la vaina la zona de Arroyo del Pino Arroyo del Pino predio a la cabaña al monte es que eso es grande y mucha gente dice que es blanco pero es grande es blanco todas esas montañas Arroyo del Pino yo iba mucho para allá donde decían el rodeo pero no sé dónde queda esa comunidad pero hay que poner medio ambiente tiene que ponerle mucha mucha atención porque dice Frank que iban para allá para que yo le ha llegado la información si le ha llegado la denuncia eso es lo importante eso es lo importante que ya porque eso está circulando ya a nivel nacional esa depredación que hay y hay que saludar a la gente de inmigración que vinieron la pasada semana pudieron apresar a 118 haitianos y enviarlo para su tierra se vayan todos que ahí se fueron mansos y marrones ahí vienen los depredadores y gente que de trabajo porque hay haitianos que trabajan con honorabilidad sí, sí, sí pero que se vayan para su país se vayan para allá dejémoslo aquí tranquilos nosotros por eso sí hay que poner emplear las manos dominicanas en agricultura y lo que no hace falta en manos en agricultura es emplear las manos en agricultura y los haitianos que se vayan para su país que se vayan para su país en otra noticia Carlos en otra noticia ya mañana será la otra parte de la novela del PRM donde estarán dando los palos mañana el día 3 mañana el día 3 que están dando los palos tú vas tú no vas tú te quedas tú te vas ahí va a ser lo duro sí, ahí va a ser mañana cuando lo sienten en la silla lo que sería bueno llamar la atención a los candidatos que miren cómo quedan las votaciones eso es un espejo para que ellos sepan lo que tienen que hacer y cómo hacer el trabajo porque por ejemplo mira 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 aquí a Willy Cepede Willy Cepede en una comunidad que yo boté los datos de los habitantes de de Hayaco de Hayaco de Hayaco Willy ganó Willy ganó con 1184 votos claro del PRM de una de una de una de una de Willy ¿cómo se llama esto? una demarcación de reforma de de militantes del PRM no me recuerdo el número pero ese muchacho que muchos dicen que se le dio una pela sacó 379 votos es Radamés entonces Radamés dicen que Radamés se unió a Carlos Comunical entonces Carlos Comunical es uno de los 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 que más que más rechazo político tiene en esa comunidad de Hayaco entonces la gente como que no está muy 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 con eh no Willy ganó con 84 hubo hubo una 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 revisión una cuestión ahí con 1184 votos ganó bueno pero eso demuestra que está fuerte está fuerte Willy está fuerte pero lo que yo no no voté hoy fue el número de votantes que tiene el PRM allá en esa en ese municipio en esa comunidad entonces de ahí él debe partir para que conforme un buen equipo de trabajo para lo que viene mire casi nos vamos también en Sabanepuerto ganó el director Juanito Romero a que le preguntaron que que si él venía a trabajar y dice que sí que venía pero que no iba a robar mucho que iba a robar menos que el año pasado entonces el doctor lo promete un candidato así ya usted puede ver cómo que está el PRM que no iba a robar mucho pero que iba a robar menos que el año pasado o que la otra señores por Dios no y además que tiene un sometimiento a la justicia que debiera estar preso que debiera estar preso o sea ese es el desorden que tiene el PRM mi amigo ese Juanito Romero es lamentable pero no debiera estar manejando los destinos del ayuntamiento de Sabanepuerto no debiera estar manejando y el PRM vuelve y lo elige Carlos con una sentencia con una sentencia de claro con un defar con una cosa una cosa que no quería pagar y perdió en el tribunal se está obligado ahora ¿quiénes lo van a pagar? el ayuntamiento porque él es un mal director y ya ya usted sabe lo que él dijo cuando le preguntaron cuando ganó que si él iba a trabajar bien y dice sí yo voy a trabajar pero voy a robar menos que el año que el otro cuatrenio y así gana ahora en la primaria de PRM diciendo esa palabra de por Dios ¿cómo vamos a respetar un partido así? bueno ya no la parte final llegamos a la parte final de este lunes felicitando a los candidatos ganadores recordándoles que deben hacer un equipo de trabajo que esto no es de cuartos ni de guaguita de guaguita anunciadora esto no es de guaguita anunciadora esto es de usted conformar un equipo de trabajo para que desde ya porque desde ya usted tiene que comenzar a trabajar si porque ya queda ahora octubre bueno octubre se va en los rebus que se va aimar ahora queda noviembre diciembre y enero porque hay que buscar la paz con los candidatos perdedores porque solo no se gana como usted dice hay que formar un equipo y buscar la paz con los equipos que perdieron porque si no lo buscan es tan feo para llegar al triunfo hay que buscar la gente que perdió si pues si usted ganó y yo perdí que deber suyo llamarme al otro día oye tú tienes una cabida aquí tú tienes tu cuota porque tú sacaste bastante voto eso es lo que hay que buscar a los candidatos y ya y yo me asumo a su candidatura así que no llega a la parte final ¿verdad? del programa entre nosotros de 12 a 1 del mediodía Carlos Brito Jorge Rafael hasta mañana presentó entre nosotros